Buenos días. Miércoles 24 de agosto de 2022. Otro paso más hacia el censo. El ministro de planificación del desarrollo, Sergio Cusicanqui, junto a técnicos del Instituto Nacional de Estadística y autoridades del departamento y de los municipios de Potosí, así como de las universidades Tomás Frías y Siglo XX, participaron este martes de la penúltima jornada de socialización del censo de población y vivienda que tuvo como escenario los ambientes del servicio departamental de educación. El encuentro duró alrededor de cuatro horas y al final del mismo los asistentes coincidieron en señalar que el censo es un proceso netamente técnico y no se refirieron a una fecha para su realización. Entre los acuerdos logrados se estipuló que la universidad Tomás Frías enviará al INE una propuesta técnica para la actualización cartográfica y se pactó la realización de tareas periódicas de socialización y coordinación entre las autoridades potosinas y las del gobierno central. El proceso de socialización finalizará este jueves 25 con una reunión similar, esta vez en Trinidad, capital del Beni. Virus que vienen, virus que van. Mientras las autoridades sanitarias del país proveen estadísticas esperanzadoras sobre el sistemático retroceso de casos de COVID-19 y el casi inminente final de la quinta ola de esa enfermedad, las preocupaciones apuntan ahora a la viruela del mono, que hasta este martes registraba 44 casos activos en Bolivia, 39 en Santa Cruz, 3 en Cochabamba, 1 en La Paz y el restante en Potosí, donde además fueron detectados 5 nuevos sospechosos que se suman a las varias decenas de casos que están en observación y a la espera de los resultados de laboratorio. Pero eso no es todo en materia de virus, ya que en las últimas horas autoridades de salud del departamento de Santa Cruz confirmaron tres casos positivos y otros 15 sospechosos de Jantavirus, enfermedad provocada por la inhalación de heces y orinde roedores selváticos. Se trata de un hombre de 27 años de una comunidad chiquitana, una mujer de 45 años de San Julián y un hombre de 43 años, ahora internado en un hospital de la ciudad. La violencia no da tregua a Villa Fátima. Nuevamente la tarde de este martes volvieron los dinamitazos de los cocaleros que pretendían acercarse al mercado de Villa El Carmen y los gases lacrimógenos con los que la policía frenaba dichos intentos. En la refriega, a causa de la detonación de una dinamita, un efectivo policial resultó herido y fue trasladado en ambulancia a un centro de atención médica. Entre tanto, la policía realizó riguroso control a transeúntes en el afán de identificar a eventuales portadores de explosivos. Mientras el sector liderizado por Freddy Machicado apuesta por las marchas callejeras, el sector que dirige Arnol Alanes ratificó para este jueves una asamblea y una marcha de banderas blancas. Pero además, la tarde de este martes presentó ante la Fiscalía de Distrito una denuncia penal contra Freddy Machicado, acusándolo por el delito de instigación pública a delinquir, lo que a juicio de Alanes afecta a los vecinos de Villa Fátima y Villa El Carmen. A propósito de afectados por este lío, se estima que cerca de 10.000 estudiantes que asisten a 17 escuelas en la zona no pueden ir a clases de manera normal. A detención por usurpación. En una audiencia de medidas cautelares se determinó que Margarita Fernández, exdiputada de la desaparecida Unidad Democrática, cumpla detención domiciliaria y pague una fianza en el marco del proceso judicial que se le sigue por haber asumido la presidencia de la Cámara de Diputados durante la crisis de 2019, lo que configuraría los delitos de usurpación de funciones y atribuirse los derechos del pueblo, entre otros. Ahora Fernández deberá presentar tres garantes, pagar un monto de 30.000 bolivianos, permaneciendo arraigada y bajo detención domiciliaria con salida laboral. Salvada de la muerte. La ciudadana boliviana que fue sorprendida el año 2019 en el aeropuerto Malayo de Kuala Lampur, con dos kilos de cocaína dentro de su maleta, no será ejecutada sino irá a presa. Esta ciudadana en una primera instancia fue acusada de tráfico de drogas, por lo cual podía haber sido condenada a la pena de muerte. Sin embargo, en una audiencia judicial realizada ayer, su defensa logró que el tipo penal sea cambiado de narcotráfico a posesión de drogas, luego de que la mujer se declarara culpable, motivo por el cual recibió una condena de nueve años de reclusión, misma que se completará en 2025 en virtud a los plazos procesales de ese país. Esta información fue brindada este martes por el canciller del Estado Rogelio Maita, quien reveló que en lo que va del año, 647 personas privadas de libertad fueron asistidas por nuestros consulados en al menos 11 países del mundo. Bolivia 5,1%, Cepal 3,5%. En su más reciente informe titulado Estudio Económico de América Latina y el Caribe, la Comisión Económica para América Latina, Cepal, estimó que en la presente gestión la economía boliviana registrará un crecimiento de 3,5%, situándose entre los países con mayor expansión de la región, quedando por debajo de Venezuela, Panamá, Colombia, República Dominicana, Uruguay, Guatemala y Honduras. Cabe recordar que en el programa fiscal elaborado por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas para 2022, el crecimiento del PIB está previsto en 5,1%. Esta baja expectativa de la Cepal para el crecimiento en la región descansa en factores negativos como la guerra en Ucrania, las presiones inflacionarias, el bajo ritmo en la creación de empleo, la caída de las inversiones y las crecientes demandas sociales. En el mundo, Cristina y su derecho a la defensa, pero en YouTube. Luego de que los jueces le negaran el uso de la palabra tras conocerse el requerimiento fiscal que pidió para ella 12 años de cárcel, la vicepresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner salió ayer por YouTube a ejercer su derecho a la defensa. Manifestó que este no es un proceso contra ella, sino contra el peronismo, contra los gobiernos nacionales y populares a los que pelean por una mejora del salario, de las jubilaciones, de la obra pública. Dijo Cristina que el pedido de 12 años de detención son por los 12 años del mejor gobierno que tuvo Argentina en las últimas décadas, por la memoria, por la verdad, por el FMI, por las AFJP, asegurando que si naciera 20 veces, 20 veces haría lo mismo. Cuestionó la feroz campaña política y mediática en su contra, en el marco de una causa armada, asegurando que nada de lo que dijeron los fiscales fue probado. Y en los deportes, la carrera hacia el mundial del 2026 que se disputará con sedes en Canadá, Estados Unidos y México, será una vez más bajo la modalidad todos contra todos y con partidos de ida y vuelta. Así lo determinaron por unanimidad los países que conforman la Comebol, entre ellos Bolivia, durante una reunión del Consejo que se celebró horas pasadas en Santiago de Chile. En dicha cita, Brasil y Argentina habían manifestado en principio su pedido de modificar el formato de la etapa clasificatoria, optando por disputarla en dos series. No obstante, al momento de la votación, también se inclinaron por mantener el sistema de todos contra todos, que rige desde la eliminatoria para el mundial de Francia 98. Se estima que en la segunda quincena de marzo próximo, inicie la eliminatoria para el mundial de 2026, que clasificará a 48 selecciones, teniendo la Comebol seis plazas directas y media plaza por repechaje.